Ahora hablemos de una problemática que está afectando a miles de familias salvadoreñas. Más de 48 mil compatriotas fueron deportados desde los Estados Unidos y México. Conozcamos más en el siguiente informe. Diariamente salen del país entre 300 a 400 personas en busca no sólo del sueño americano, sino también huyendo de la violencia que azota a El Salvador. Sin embargo, igual número de compatriotas son deportados todos los días. Es decir, que de enero a noviembre de este año, más de 48 mil salvadoreños regresaron provenientes de Estados Unidos o México. Una cifra que debe de preocupar al gobierno, según el director del Instituto Salvadoreño del Migrante, César Ríos. Es el número de personas que se van todos los días de El Salvador. Nosotros manejamos entre 300 y 400 personas que se van diariamente rumbo al norte. Y también podemos decir que cada día los salvadoreños están buscando menos el sueño americano. Y lo que están haciendo es protegiéndose y buscando refugio del peligro que están pasando en sus comunidades. Oriente siempre está a la cabeza en el tema de migración. Los números reflejan que el 77,7% de los retornados son hombres y el 23,3% mujeres. Y en ese panorama, la niñez migrante sigue siendo la más afectada. Solo este año se reporta el registro más alto desde que Barack Obama declaró crisis humanitaria en la frontera en 2014. 60,6% de niños fueron deportados, mientras que las niñas representaron el 39,4%. Los datos de los niños es preocupante porque superan los datos de la crisis humanitaria. Ya estamos al inicio de un nuevo gobierno de Estados Unidos y lo inicia con una detención en las fronteras de Estados Unidos con México de más niños todavía. Yo creo que hay que hacer un llamado a nuestras autoridades. Necesitamos políticas migratorias de cara a esta nueva realidad. El 2017 no presenta un panorama alentador para el gobierno. Primero, porque tendrá que lidiar con las nuevas políticas que implementará Donald Trump y posteriormente crear las condiciones para que se reduzca la cifra de salvadoreños que abandonan el país. No se le atiende solamente con un crédito. Un deportado es una persona y necesita una atención integral, necesita involucrarse, crearle redes sociales al interior, atención psicológica, atención laboral, atención de participación ciudadana, atención financiera. Yo creo que el reto es grande para el próximo año si en caso se llegaran a cumplir las promesas de deportación masiva. La población de salvadoreños dentro de Estados Unidos es de 1.352.357 según la oficina de censos de ese país, de los cuales 700.000 son indocumentados y 204.000 están amparados al estatus de protección temporal. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Igmar Batras.